De la diócesis de San Cristóbal le presenta Calor de Hogar para Familias Felices Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Administradora Virgen María de San José presentamos Calor de Hogar para Familias Felices Somos Felipe Guerrero junto a Iraima Ruiz de Guerrero y esto es Calor de Hogar para Familias Felices Bienvenidos todos a su programa Calor de Hogar para Familias Felices Les saludamos desde los estudios de Radio Natividad sus anfitriores Felipe Guerrero y quien les habla Iraima Ruiz de Guerrero Vamos a compartir unos momentos de reflexión en torno al valor de la institución familiar El Espacio Calor de Hogar para Familias Felices es una producción de la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal En los controles y la conducción técnica del programa nos acompañará Saida Cárdenas Saludamos a nuestra distinguida audiencia de Radio Natividad quienes nos siguen a través de la 101.7 FM en la zona metropolitana y la 95.7 FM en la zona norte del estado Amigos, para reportar sintonía y comunicarse con nuestro programa favor hacerlo por los números 0414-177-2242 o por el 0414-710-9282 Amigos radio oyentes del programa Calor de Hogar para Familias Felices Está probado científicamente que una persona promedio tiene unos 50.000 pensamientos diarios y que un altísimo porcentaje de esos pensamientos son negativos Cuidado, porque tus pensamientos controlan tu vida En la Biblia, en el libro de los proverbios se señala Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida También en el libro de los proverbios encontramos Tal como piensa un hombre dentro de sí, así es él Así de importantes son nuestros pensamientos Los pensamientos nos pueden conducir para el bien o para el mal Por lo tanto, no solo debemos tener cuidado con lo que vemos y oímos Sino también con lo que pensamos Vamos a aprovechar este espacio de Calor de Hogar para Familias Felices A fin de revisar nuestra conducta en la familia En torno a la práctica de la motivación y el reconocimiento Amigos radio oyentes, vamos a reflexionar esta tarde sobre la motivación y el reconocimiento Motivar para impulsar la realización de buenas obras, de buenas acciones Y vamos a incorporar el valor del reconocimiento para llenar a nuestra familia de confianza Porque con confianza tendremos seguridad y podemos eliminar los temores En la anterior edición del programa Calor de Hogar para Familias Felices Reflexionamos sobre el valor de la gratitud En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en la motivación y su relación con el reconocimiento Frente a las dificultades, frente a los tropiezos que se viven en la sociedad Resulta prudente revisar nuestra conducta en la familia En torno a la práctica de la motivación junto al valor del reconocimiento En algunas oportunidades hemos atendido en el Centro de Orientación Familiar Padres que afirman que sus hijos no sienten motivación por sus actividades habituales Por ejemplo, que no desean asistir a clases con la regularidad con que lo hacían Que les cuesta ir con sus padres a la misa dominical Y que no muestran interés en colaborar en tareas propias del hogar Vale la pena entonces que nos preguntemos ¿Qué es la motivación? Vamos a ver Felipe, ¿qué opinas tú al respecto? La motivación es importantísima para toda actividad que vayamos a cumplir en nuestra vida En la motivación la persona pasa por varias fases En la primera fase nosotros anticipamos lo que vamos a hacer O sea, definimos una meta Por ejemplo, una madre de familia desea celebrar el cumpleaños de su hijo elaborando una torta Esa es su meta Y cuando ella logra esa meta, ella se va a sentir muy bien Luego, en un segundo tiempo, ella se activa y comienza a buscar las cosas que necesita para conseguir la meta O sea, para elaborar esa torta Busca los materiales Va cubriendo cada uno porque sabe que eso es necesario para hacer ese buen pastel para su hijo Y el día anterior al cumpleaños de su hijo, elabora la torta y la decora Y por último, la disfruta el día del cumpleaños con su hijo y con los familiares y amigos del hogar Porque ella tenía una gran motivación Al consumir la torta, el hijo y los familiares la felicitan La abrazan, la elogian Qué rica quedó esa torta Y sale toda la calidad de la torta Y de esa manera, ella se siente reconocida Entonces vemos las dos partes La parte de la motivación y la parte del reconocimiento Eso vamos a disfrutarlo con un hermoso segmento musical Oh familia de Alfonso, familia querida Allá en ti mi vida, consuelo y amor Familia gloriosa A Dios consagrada Falange formada por el Redentor Oh beso constante Amarte yo quiero Amarte primero Amarte sin fin Te doy cuanto tengo Y es todo mi anhelo El día cae en el suelo Gloriosa y feliz Familia bendita Familia bendita Me das Cuanto anhelo Amor verdadero Sincera amistad En ti siempre encuentro En ti siempre encuentro La dicha y la calma La dicha y la calma Que busca mi alma Que busca mi alma Con tanta ansiedad Por eso constante Amarte yo quiero Amarte primero Amarte sin fin Te doy cuanto tengo Y es todo mi anhelo Del día cae en el suelo Tendréseme Gloriosa y feliz Gloriosa y feliz Amarte sin fin Y es todo mi anhelo Lo sana mil veces Mi lengua te cante Y que a cada instante Te muestre mi amor Al Señor bendigo, por la paz cumplida, familia querida que en ti me ofreció. Familia preciosa, en ti siempre encuentro la dicha y la calma, decía el verso de la hermosa melodía que acabamos de escuchar. Y es eso, en la familia encontrar calma, dicha, armonía, porque aparecen todos esos elementos de la motivación de que veníamos hablando en el corte anterior. ¿Y qué elementos aparecen ahí? Pues el primer elemento es la disciplina, para estar motivados. La disciplina, para que podamos hacer lo que nos hemos propuesto, son los pasos ordenados que vamos cumpliendo. Para este programa tenemos que no llegar a la emisora a improvisar, sino lo vamos preparando. Entonces cumplimos una serie de pasos disciplinados, con constancia. Y dice el apóstol Pablo en la hermosa primera carta a los corintios, disciplina mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Un atleta no triunfa llegando a la competencia, sino que se va entrenando, se va preparando, va disciplinando su cuerpo, como dice Pablo. Entonces, primer elemento de la motivación, mis queridos amigos radio oyentes. Primer elemento, disciplina, constancia. El segundo elemento es la fuerza de voluntad, es la capacidad para cumplir el plan que nos hemos propuesto, para alcanzar el objetivo. Entonces, voluntad, segundo elemento de la motivación. Dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la voluntad que me acompaña con la presencia de Cristo. Y el tercer elemento es el interés, debemos mostrar interés en lo que vamos a hacer, es dedicación para eso. El propio apóstol Pablo en la carta a los gálatas dice, deberían ustedes, le dice a sus discípulos, deberían ustedes interesarse por hacer el bien en todo momento y no solo cuando yo me encuentre entre ustedes. De manera que ahí juntamos los tres grandes elementos de la motivación, disciplina, fuerza de voluntad e interés, ¿no? Irá hay más en ese proceso. Sí, porque realmente los tres elementos funcionan de una manera concatenada. El interés es la chispa, esa chispa que enciende esa motivación. La fuerza de voluntad son las ganas para llevar efecto esa motivación y la disciplina es la ejecución de la motivación, es decir, la puesta en práctica de la motivación. Desde nuestras familias vamos a impulsar acciones de motivación y de reconocimiento para que a través de la voluntad logremos esforzarnos a fin de alcanzar todas aquellas metas que cada uno se propone en nuestro núcleo familiar. Saludo a la audiencia que nos sigue a través de Radio Natividad por la 101.7 FM en la zona metropolitana y por la 95.7 FM en la zona norte. Les recordamos a los distinguidos radio oyentes que se pueden comunicar con nosotros por mensajería de texto a través de los números telefónicos 0414-177-2242 o por el 0414-710-9282. En esta reflexión que hacemos sobre la motivación y el reconocimiento, desde luego que estamos iluminados por una serie de mensajes bíblicos que nos ayudan, que nos incorporan en este proceso. Porque todos lo sabemos que en la vida siempre hay dificultades, siempre aparecen momentos complicados y entonces ahí es donde necesitamos el entusiasmo para salir adelante, para superar los obstáculos, para luchar, para batallar. Y entonces qué bueno para nosotros que tenemos el mensaje bíblico que nos ilumina y nos ayuda y nos alumbra. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento asegura que Dios no nos abandona. No temas porque el Señor te acompaña, te fortalece y te ayuda. Su mano derecha te sostiene firmemente y en él tienes la victoria. Hermanos del programa que nos sintonizan, seguramente estás pasando en este momento por alguna dificultad, por algún tropiezo, por alguna incomprensión. Recuerda lo que dice el profeta Isaías, Dios no nos abandonas, no temas. Isaías dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties, dice Dios, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Luego conseguimos en los Salmos, en el Salmo 46 se afirma, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en tiempos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone toda la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y cuando rezamos la hermosísima oración de las verdades de la fe, el credo, decimos, creo en Dios Padre, es mi Padre y es tu Padre y es todopoderoso. De manera que no hay por qué sentir temor, aquí es donde viene entonces la fortaleza. Hoy se asegura que a los líderes de este momento, de este 2020, se les pide que sepan motivar a las personas, porque motivando se logra ganar entusiasmo. Eso genera ilusión, que no es otra cosa que motivación, pero para motivar a la gente hay que reconocerle su trabajo. Entonces viene el complemento del valor reconocimiento que estamos hoy reflexionando en el programa. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo, la palabra exhortación aparece en muchas oportunidades y exhortación no es otra cosa que motivar a las personas que lo necesitan. De manera que la motivación es una fuerza que impulse y levanta el ánimo caído. Habría que preguntarse, ¿motivas tú a tu pareja? ¿Reconoces todo lo que hace tu pareja para mantener el hogar? ¿Motivas tú a tus hijos? ¿Reconoces lo que hacen tus hijos? ¿Motivas tú a los amigos de la parroquia? Todo eso nos exhorta a que debemos motivar y reconocer. Como dice el apóstol Pablo, vamos a predicar, a insistir a tiempo y a destiempo y a argumentar para que todos logremos entonces el mayor éxito en este esfuerzo que estamos adelantando. En esta edición del programa Calor de Hogar para Familias Felices y continuando con las reflexiones sobre la importancia de la motivación y su relación en el reconocimiento, decimos que estos dos elementos, motivación y reconocimiento, hace que los hijos crezcan sin miedo, que crezcan con seguridad, que crezcan con confianza. Y en este tiempo en que se ha fortalecido una cultura del miedo que tenemos que superar, el reconocimiento nos va a permitir conducir a la confianza. Y cuando las personas tienen confianza en sí mismas, superan todos los temores. Y si tenemos una confianza absoluta en Dios, todavía con mayor seguridad esos temores van a ir desapareciendo. Yo creo que el reconocimiento para nuestros hijos, para nuestros familiares, radica también en la confianza. Por eso siempre que tenemos la oportunidad de trabajar con padres y madres de familia, le decimos que en la educación de sus hijos tienen que confiar en las capacidades de ellos. Capacidades tanto en lo físico, en lo emocional y en lo cognitivo. Porque cuando los padres no educamos a nuestros hijos en descubrir sus potencialidades, lo que estamos haciendo sin querer es irlos limitando, los limitamos en su autonomía y a veces le bajamos la autoestima. De manera que nosotros en esta oportunidad que estamos trabajando con el reconocimiento, con la motivación, les decimos a todos los padres de familia que es necesario hacer que todos los seres humanos y particularmente los cristianos vayamos por el mundo con absoluta confianza. Mira, Iraima, tú que has ejercido la docencia en las aulas desde la educación básica o primaria y luego en los liceos, en el bachillerato y luego en estudios superiores en la universidad, ¿qué encuentras que rinde más efecto en las personas? ¿El castigo y el reclamo o el motivar y entusiasmar a las personas en las cosas buenas que ellos tienen? Indiscutiblemente que la motivación y el reconocimiento inciden muchísimo en la elevación de la autoestima de los estudiantes. Yo diría que en un 90% a veces uno logra en la clase con esos dos elementos lo que no se ha podido lograr en muchísimo tiempo. Es fundamental que también los educadores pues nos esmeremos por reconocer en nuestros alumnos todos esos valores, todas esas potencialidades que ellos tienen. ¿Cuántas veces los muchachos contestan muy bien las preguntas, las respuestas son no solamente lógicas, sino son creativas y no hay una retroalimentación para ellos? Es importante que los educadores pues trabajemos ese elemento. Hay que motivar a nuestros alumnos, darle ánimo, darle esperanza, darle confianza para que ellos cada día sean mejores personas. Y si nosotros logramos que entre la familia y la escuela exista lo que debe ser realmente un binomio de una humanización de la educación realmente que es ganancia no solamente para nosotros y para la familia, sino para toda la sociedad. Motivemos y motivemos con alegría como lo expresa esta hermosa melodía que vamos a oír. Así como José y mamá María, Dios los unió, hombre y mujer, Él nos une para un propósito de amor. Nadie alcanza a imaginar cual propósito tan grande dejar a padre y madre hombre y mujer sus vidas dejan para hacerse una sola carne Que viva la familia que permanezca en unión para que todo el mundo crea que fue Dios quien la creó y marchemos en lugares proclamando salvación a los padres y las madres y a los hijos del Señor Hoy en día muchos caen mil ataques hoy te lanzan nunca pierdas la confianza de aquel que te levanta solo en Cristo hay esperanza Hoy en día muchos caen mil ataques hoy te lanzan nunca pierdas la confianza en aquel que te levanta solo en Cristo hay esperanza Que viva la familia que permanezca en unión para que todo el mundo crea que fue Dios quien la creó y marchemos en lugares proclamando salvación a los padres y las madres y a los hijos del Señor Que viva, que viva, que viva la familia Que bonito es cuando Cristo está en aquel hogar, en aquel lugar Que viva, que viva, que viva la familia Nunca dejes de luchar con la fuerza de Dios lo lograrán Que viva la familia que permanezca en unión para que todo el mundo crea que fue Dios quien la creó y marchemos en lugares proclamando salvación a los padres y las madres y a los hijos del Señor Que viva, que viva, que viva la familia Pide al Espíritu de Dios que sople fuerte en tu hogar Que viva, que viva, que viva la familia Mi hermano cree en el Señor que Él te va a respaldar Dios habla a las familias Una hermosa musicalización dice el verso de esa hermosísima canción que viva la familia que permanezca en unión para que todo el mundo crea que fue Dios quien la creó Una bellísima poesía con esa melodía nos anima en esta tarde en la cual continuamos reflexionando sobre estos temas de la familia Como estamos reflexionando en la tarde de hoy sobre la motivación y su relación con el reconocimiento Yo creo que es importante formular algunas sugerencias algunas recomendaciones para la familia en torno a la motivación como un proceso importante en la formación integral de los hijos Y son realmente sugerencias y recomendaciones muy sencillas pero que nos pueden ayudar a lograr el objetivo que nos proponemos En primer lugar a los hijos hay que animarlos hay que animarlos para que realicen actividades que fortalezcan su crecimiento humano Yo diría que como docente de muchos años yo veo que y lo he vivido en carne propia que hay que empezar a motivar en los muchachos el interés por la lectura desde los primeros niveles de la educación Y ese interés por la lectura hay que hacerlo utilizando estrategias sencillas pero estrategias diferentes estrategias que realmente permitieran que esa lectura les llegue a los muchachos de la manera más fácil de la manera más sencilla pero de la manera también más atractiva Por ejemplo yo diría que este unos libros que combinen las ilustraciones con la escritura considerando lógicamente las edades de los niños las edades de los hijos una 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 lectura que al final podamos extraer con ellos algunas conclusiones algunas reflexiones sobre todo alguna enseñanza no solamente leer por leer sino que al final le digamos hijo qué te pareció esa lectura qué sacas tú qué conclusión sacas qué te deja y que el niño con sus propias palabras pues diga qué le dejó esa lectura ese es un primer elemento que es importantísimo yo diría que un segundo elemento hay que entusiasmar a los muchachos para que se incorporen a una actividad que puede ser deportiva que puede ser artística o cultural nosotros aquí en el estado Táchira pues disfrutamos de muchas escuelas deportivas escuelas de fútbol escuelas de béisbol escuelas de natación algunas son de carácter gratuito y otras pues tienen hay que pagar alguna alguna mensualidad pero realmente que no no son tan costosas eso les va ayudando a su desarrollo físico y emocional y de verdad que también los disciplina pero también entusiasmarlo para alguna actividad artística la danza la música el canto nosotros aquí en el Táchira también disfrutamos de instituciones que prestan estos servicios y que pudieran servirle a los muchachos en ese proceso de motivación y de y de reconocimiento luego por los padres por las actividades que realicen hay que planificar con nuestros hijos algunas actividades sencillas pero de labores voluntarias actividades de apoyo de ayuda a las personas necesitadas por ejemplo visitar hospitales visitar un asilo y a veces no tanto ir al asilo o ir al ancianato que es importante pero que también vale la pena que nos fijemos alrededor de la comunidad donde vivimos hay abuelos hay ancianos que están solos que no tienen con quien compartir y que tal que nos pongamos de acuerdo para ir una vez a la semana o cada 15 días hablar con esos abuelos de pronto llevarle un cafecito nutrirnos de esas experiencias de los abuelos porque como aprende un niño de los abuelos de los ancianos entonces esa es una actividad que que realmente es gratificante y que fácil de realizar aparte de 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 hacer esas visitas y de sentir la lo que nosotros podemos hacer por por esos abuelitos o por esas personas de la tercera edad los muchachos ahí van adquiriendo esa sensibilidad en relación a los problemas que que afejan aquejan constantemente a la comunidad y van adquiriendo el compromiso cristiano de la generosidad ese compromiso que muchas veces se ha perdido y que la generosidad tiene que ver con ese dar sin esperar nada a cambio cuántas cosas podemos hacer nosotros con la en nuestra comunidad que incentiven a ese a ese compromiso cristiano y yo creo que vale la pena que empecemos a trabajar con esa sensibilización a través de la ayuda oportuna a través del acercamiento de nuestros hijos y nosotros como familia a esas otras familias que también lo están necesitando el maestro Jesús para lograr que su mensaje llegara a todos usaba las parábolas como enseñanza y un gran maestro aquí en el Táchira Monseñor Raúl Mendes Moncada siempre narraba alguna algún cuento que le permitiera esa orientación este en nuestro programa de alguna manera también intentamos que a través de algún relato podamos dar algún consejo alguna orientación hay un relato que nos lo contaba un señor ya mayor de una situación vivida por un joven en el estado que intentaba ascender una montaña y nunca lo lograba hasta que este un vendedor de lentes en el pueblo le creó unos lentes y le dijo que si se portaba esos lentes él podría llegar a las altas cumbres de esa montaña ascender el muchacho se colocó los lentes y aquel sabio oculista le había colocado un dibujo de un ascenso el muchacho logró llegar a la cumbre y entonces comprobó que lo que le faltaba era motivación y entusiasmo y reconocimiento entonces nos sirve un poco para esto que estamos hablando de la motivación y el reconocimiento que lo vamos a alegrar con una hermosa melodía musical que tenemos para ustedes amigos radio oyentes él tiene poder 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 qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor que nos alegría esta casa santa este tabernáculo y este altar cuando quiero conversar cuando quiero conversar con Dios cuando quiero conversar cuando quiero conversar con Dios con mis hermanos vengo aquí en procesión él tiene poder 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 así mi iglesia que también es santa hizo este sagrario y este altar y cuando quiero celebrar mi fe cuando quiero celebrar el pan cuando quiero celebrar la paz vengo a sentir este sagrario y este altar él tiene poder 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 el Dios nuestro tiene poder es un Dios todopoderoso tal como lo decíamos en las lecturas que hacíamos del libro del Génesis, no temas, le dice Dios a Abraham. Y en muchos momentos nos dice no temas a María cuando es seleccionada para ser la madre del Redentor. El ángel le dice no temas, ha sido escogida y María acepta aquella decisión de Dios. De manera que podemos transitar por la vida padres y madres de familia con sus hijos convencidos de que ese Dios nos va a acompañar, nos va a ayudar a resolver los problemas porque Él tiene todo el poder. Por eso desde la pastoral familiar desarrollamos una serie de actividades en procura de que la familia sienta la compañía y el apoyo. En este momento, en este año 2020, se comienzan a realizar los cursos prematrimoniales para todas las parejas de novios que están interesados en contraer el matrimonio. Entonces los que estén interesados les vamos a dar la información que el primer curso del año 2020 será este sábado primero y el domingo 2 de febrero. El segundo curso será en abril, el sábado 4 y el domingo 5 de abril. El tercer curso prematrimonial está para el mes de junio, los días sábado 6 y domingo 7 de junio. El cuarto curso prematrimonial del año 2020 será en agosto, el primer sábado primero y el domingo 2 de agosto. En octubre vamos a tener el quinto curso prematrimonial, el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Y en diciembre el sexto curso prematrimonial del año 2020 será el sábado 5 y el domingo 6. Parejas que están interesadas en asistir al curso prematrimonial deben realizar con antelación a la celebración de su matrimonio, el curso. Y para eso pues traten de comunicarse por el teléfono, por favor tomen nota, preparen el lápiz, por el teléfono 0414-711-2883. Repito, 0414-711-2883. O si no, pasan buscando la información en la casa parroquial de la parroquia San José que está en el centro de la ciudad, la parroquia San José bien conocida, en la carrera 10, número 755, muy cerca del centro cívico de la Plaza Bolívar, la parroquia San José, ahí pueden tener toda la información sobre el curso prematrimonial. En la parroquia la información es desde el día martes hasta el día jueves en el horario de la mañana para que aprovechen las personas interesadas en realizar el curso prematrimonial. Y la pastoral también acompaña a través de otra serie de programas interesantes como el Proyecto Esperanza que está desarrollado para apoyar a las personas que viven el doloroso síndrome del aborto. Ahí van a conseguir su apoyo, su compañía, su orientación. Está el programa de escuela para padres que se realiza en las instituciones educativas, un poco también para acompañar a los padres y madres de familia. El programa de educación para el amor y la sexualidad y el centro de orientación familiar desde donde se acompañan también a la familia. De manera que hay toda una programación que les puede servir para transitar con fe esta vida de familia. Vamos a compartir con ustedes una historia para reforzar un poco lo del reconocimiento y la motivación de la cual hemos hablado esta tarde. Cuando llegamos a una oficina, a un negocio o a cualquier institución, encontramos unas carteleras donde aparecen los cuadros de reconocimiento del mes. Ahí están las fotos y los nombres de aquellas personas que durante un mes se han destacado en algún área de trabajo. Al observar estos reconocimientos, siempre me pregunto, ¿en qué momento reconocemos a nuestra pareja, a nuestros hijos o a nuestros seres queridos? ¿De qué manera yo les hago ver lo bueno e importante que son para la familia? ¿Realmente yo aprecio lo que ellos hacen por mí y por los demás? Además, es importante ratificar que todas las personas necesitan que se les reconozcan sus esfuerzos. El reconocimiento es una necesidad del corazón humano. En el centro de orientación familiar siempre repito que las parejas con mayor necesidad van a ser reconocidos. Además, nuestros hijos necesitan ser reconocidos por los logros, sean estos pequeños o sean grandes. La madre Teresa de Calcuta en una oportunidad decía que las personas necesitan del aprecio y del reconocimiento más que del pan. Qué hermosa frase de la madre Teresa de Calcuta. Recuerden, amigos radio oyentes del programa Calor de Hogar para Familias Felices, tu familia está necesitando más de tu aprecio que de tus críticas, más de tu felicitación que de tus observaciones, más de tu reconocimiento que de lo que puedas dar materialmente. Yo diría que el reconocimiento viene siendo como una caricia para el corazón. Aparte de eso, pues hay algunos beneficios del reconocimiento a la pareja y a los hijos. Primero, que desarrolla una actitud positiva. Esa actitud viene como consecuencia de que se sienta uno importante en medio del núcleo familiar. El reconocimiento en sí mismo es positivo y por esa razón nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Cuando das una palabra de aprobación, de reconocimiento, estás enseñando a tu hijo a ver las cosas de una manera diferente. Si tú das palabras de reconocimiento, estás desarrollando familias positivas. En segundo lugar, el reconocimiento fortalece la autoestima de los miembros de la familia. Recuerda que la autoestima tiene que ver con el valor que una persona se da a sí misma, pero mucho más de ese valor viene de las personas más importantes de su vida y esas son su familia. De manera tal que el reconocimiento alimenta el sentimiento del valor de la persona. El niño aprende a confiar en sí mismo, los esposos reconocen que son importantes para el otro y cada uno comienza a sentirse bien consigo mismo y con el resto de la familia. El reconocimiento también aumenta la confianza en uno mismo. Cuando reconocemos a las demás personas, no solamente le damos palabras, gestos, regalos, sino que muchas vienen de hogares donde han sido más las críticas que las palabras de apoyo. Reconocemos y esos reconocimientos van siempre cargados de mucha alegría porque llenan el espíritu del otro. Vamos a compartir alegría con estas hermosas notas musicales. Toma hoy los años que nos diste para amar Toma cada vida que has unido en fuente real Toma nuestro ayer, nuestro hoy y lo que vendrá Como una ofrenda derramada en tu altar Entregamos lo que somos, nuestra fuente real de amor Siervos tuyos, proclamamos tu victoria, gran Señor Te entregamos lo que somos, nuestra fuente real de amor Siervos tuyos, proclamamos tu victoria, gran Señor Llamaste un día a la fuente del amor Para que amemos sin ninguna condición Es por eso que proclamamos con fe Todo es posible si se hace en oración Entregamos lo que somos, nuestra fuente real de amor Siervos tuyos, proclamamos tu victoria, gran Señor Dios habla a las familias Reconocimiento, reconocer como decía el texto de la canción Toma nuestro ayer, nuestro hoy y lo que venga como una ofrenda Cada cosa que hagamos en familia es una ofrenda Bueno preguntar si a esta hora de la tarde ¿Reconozco yo lo que hace mi pareja en el hogar? O a veces eso pasa desapercibido ¿Reconozco yo lo que hacen los hijos? Por pequeños que sean Ese reconocimiento llena de entusiasmo, de alegría Y aumenta la autoestima Yo recuerdo seguramente Irayma también Los hijos nuestros de pequeños Optaron por pedirnos que los inscribiéramos En natación Y entonces ellos iban a la piscina A practicar natación muy pequeños Y competían en esa distancia de 25 metros Y ocupaban algún lugar Primero, segundo, tercero Y les daban unos reconocimientos Que eran unas medallitas De una lámina muy simple Pero que eran medallas de oro, de plata y de bronce Y aquello era el gran logro El gran reconocimiento Todavía están en la casa esas medallas Que no son ni de oro, ni de plata, ni de bronce Pero que representan eso Reconocer esas pequeñas cosas En los pequeños y en los grandes Y que siempre tuvimos la oportunidad De compartir con ellos Esas actividades Y de compartir esos logros Y siempre Dios nos dio La oportunidad Y nos dio la palabra exacta Para abrazarlos Para decirles Que realmente nos sentíamos Orgullosos por lo que estaban haciendo No se imaginan ustedes Lo que eso tiene de valor Para un niño Papás y mamás Que nos sintonizan a esta hora de la tarde Acompañas a tu hijo A alguna práctica deportiva Acompañas a tu hijo Al ensayo Donde él está aprendiendo A tocar cuatro Que a lo mejor lo hace De una manera muy desafinada Pero que para él Es una gran obra Acompañas a tu hijo Cuando está haciendo Un cuadro de pintura Que no tiene ningún valor artístico Pero para él Es la obra más grande Esa compañía es importantísima Para el reconocimiento Que el niño necesita Para crecer en autoestima Igual cuando los niños Te llegan con los boletines Y a veces Nosotros no reconocemos Lo que los muchachos Han hecho Durante ese trayecto escolar Es importantísimo Que los padres Feliciten a sus hijos Que los estimulen Que los incentiven A seguir adelante Reconocemos a la pareja Cuando nos sirve Una tacita de café O por el contrario Reclamamos Este café está frío Este café está muy tinto Este café está dulce Este café no me gusta Qué porquería de café Son elementos Para reflexionar A esta hora del programa Y realmente Pues nosotros Como esposas Y como amas de casa Nos sentimos contentos Cuando nos alaban Cualquier comida Cuando nos alaban Cualquier cosa Que hagamos en la casa Porque sentimos Que ahí hay Un reconocimiento Que ahí hay Una valoración De lo que hacemos Reconocemos Para los que nos sintonizan Y tienen esos papeles De gerencia Reconocemos El trabajo Del portero Que pasa A la intemperie Durante toda la mañana O toda la tarde Con frío O con lluvia Y llegamos a la oficina Y ni siquiera saludamos Es que hay muchas formas De reconocer Y empezando Por las cosas Que se hacen Desde el hogar Y proyectándolas Hacia la propia comunidad Bien Amigos De la estación Este fue Su programa Calor de hogar Para familias felices Lo hicimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección Y administración De la administradora Virgen María De Jerusalén Les acompañamos Iraima Ruiz de Guerrero Este es su servidor Felipe Guerrero Y en los controles En la animación En el apoyo musical Nuestra buena amiga Zayda Cárdenas Que Dios nos bendiga a todos Donde Dios quiso nacer Fue el hogar de María y José En aquel rincón de Nazaret Todo un Dios ocultó su poder Quiso ser un niño tan normal Y tener unos padres que amar Su manita extender Para dar a entender Para dar a entender El tener en sus brazos En sus brazos Jesús fue todo su querer Jesús fue todo su querer Trabajar y luchar Compartir y descansar Compartir y descansar En el gozo El llanto En los rezos Y cantos Y en la paz De un lugar Donde era Un solo Corazón Porque la alegría del amor Nace en la familia Radio Natividad Y la pastoral familiar De la diócesis de San Cristóbal Presentaron Calor de hogar Te esperamos El próximo jueves Desde las 5 de la tarde Por Radio Natividad